Hola, le estoy llamando del hospital pediátrico Driscoll, soy Terry, la enfermera prequirúrgica. Usted puede sentirse seguro en el hospital pediátrico Driscoll porque organizamos y realizamos pruebas preoperatorias en todos los pacientes antes de cirugía. Usted puede sentirse seguro en el hospital pediátrico Driscoll porque evaluamos toda visita para detectar síntomas y todo el mundo está obligado a usar una mascarilla. Usted puede sentirse seguro en el hospital pediátrico Driscoll porque seguimos y superamos todas las pautas de limpieza. Usted puede sentirse seguro en el hospital pediátrico Driscoll porque hacemos que el lavado de manos y la higiene de manos sean una prioridad. Usted puede sentirse seguro en el hospital pediátrico Driscoll con habitaciones privadas y el programa de vida infantil de Stripes para apoyar a pacientes y familias. En lo alto de la pandemia estamos programados para tener cirugía aquí en Driscoll. Como enfermera no sabemos qué esperar, pero cuando llegamos aquí todo estuvo excelente. Todo protocolo estuvo implementado y no tuvimos ningún problema. También en el futuro volvería a venir a Driscoll para cualquier cirugía que tuviéramos programados.